Primera Noventa buques mercantes Veinte de guerra, veinte de guerra Vienen pechando arriba, las aguas nuestras, las aguas nuestras Veinte de guerra vienen, con sus banderas, con sus banderas Angosturas del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan Que los pari a los gringos, una gran siete Navegar tantos mares, venirse al cuete Que digo, venirse al cuete La historia no es solamente hechos que narran del posado argentino O del mundo en general La historia es una ciencia que intenta atrapar esos hechos que han pasado A personas, a sucesos, y también episodios interesantes Que intentan explicar el presente que tenemos La historia, además, no son esas fechas que sirven para alargar un feriado Y formar unos fines de semana de largo para formar turismo También sirve para reflexionar y para pensar Por qué pasan las cosas que nos están pasando Teniendo en cuenta todo lo que hemos sido Y todo lo que podríamos ser ¿Por qué estamos acá? La Presidenta de la República ha establecido que el 20 de noviembre Será un feriado más en los argentinos Rememora la gesta de la soberanía En los episodios que involucraron a argentinos e ingleses Y a franceses también En lo que fue la batalla de la vuelta de Obligado En aquellos tiempos mandaba en el país Don Juan Manuel de Rosas Gobernador de la provincia de Buenos Aires Y encargado de las relaciones exteriores del país ¿Por qué la guerra contra los ingleses? Por varias razones Rosas quería imponer la soberanía La soberanía venía de la mano de la independencia Si éramos un país independiente Teníamos decisiones que tomar Sin que vengan naciones extranjeras A imponernos con su bota Qué cosas hacíamos y qué cosas decidíamos Rosas era el fiel representante de su pueblo En aquellos tiempos difíciles Y decidió ponerle un coto a los ingleses y franceses Que querían navegar el río Paraná Sin pagar peaje Este es el río Paraná En este río Uno de los más cadolosos y grandes del mundo Que baña nuestras orillas Se produjeron los episodios que vienen a rememorar Lo que fue la gesta de la soberanía Y estamos justamente en uno de los lugares Donde se produjeron las batallas más importantes De aquellos tiempos Punta Quebracho Seren las cercanías de San Lorenzo 40 kilómetros al norte de la ciudad de Rosario Y, para más datos En estas tierras y en estos ríos Los ingleses y los franceses Fueron corridos por nuestros gauchos Seguramente muchos recordarán Porque algunos hemos sido jóvenes Algunos hemos sido niños Algunos hemos sido adultos Algunos tal vez no hemos nacido Para vivirlo Lo que fue la epopeya La gesta de Malvinas Y todas las desgracias De lo que fueron esos sucesos Fue una guerra Contra un virus usurpador Los piratas Como diría el diario crónica Que usurpando las islas Malvinas Y una dictadura Que quería dar escape A todo lo que había hecho Quería recuperarlas Buscando llegar al corazón de los argentinos Cada barco que entra en el territorio argentino Es manejado Capitaneado Por prácticos argentinos La soberanía impone Que todo aquel barco extranjero Que penetra en un territorio nacional Debe delegar el mando A un capitán De esa nacionalidad En este caso Los argentinos Para que eso haya sucedido Don Juan Manuel de Rosas Tuvo que forjar su temple A los ingleses Y a los franceses Y demostrarle De que estaba hecho El quebracho argentino Duro Y terco Y patriota Un bastil sin matera Un reducto llamado El quebracho Pero que no tiene Ningún quebracho Apenas Una cruz Que recuerda Que en este lugar Se combatió al invasor En este lugar Don Juan Manuel de Rosas El restaurador de leyes El dictador para otros Don Juan Manuel de Rosas Nació en 1793 En Buenos Aires Fue Juan Manuel Ortiz de Rosas Hasta que finalmente Decide irse De la casa familiar Y adoptar Su apellido a secas Rosas En 1829 Será gobernador Por primera vez De la provincia de Buenos Aires Acaudilla Al partido federal El mismo de Dorrego A quien él reivindica Como su gran líder A Estanilado López Facundo Quiroga Y por supuesto El padre de los padres Gervasio de Artigas Rosas en aquellos tiempos Estaba combatiendo A los unitarios El partido que lideraban Lavalle Y el general Paz La cuestión es que Juan Manuel de Rosas A la muerte de Facundo Quiroga El gran caudillo Del interior argentino Llega por segunda vez A la gobernación de Buenos Aires Corre en 1835 A partir de la irrupción De Rosas Cambia el mapa político En Argentina Se estaba con él O se estaba contra él Y la pasaban muy mal Los que estaban contra él La suma del poder público Acá mando yo Los únicos límites Al poder de Rosas Su conciencia Y la fe católica Todo aquel Que se opusiera a Rosas Tendría que callar Sus convicciones O irse del país Porque si no La mazorca Te hacía una visita La sociedad popular Restauradora Allí Mandaba a la mujer de Rosas Doña Encarnación Que era más terrible Que Rosas Hablamos de Rosas Como un dictador Pero en realidad Era apoyado Por la gran población De Buenos Aires Los negros Los gauchos Y los indios Estaban con don Juan Manuel Era el hombre Que representaba Lo que el pueblo quería Y sentía Y así fue Que será reelegido Indefinidamente Hasta 1852 En que será finalmente derrotado Rosas impone Los tantos En la América Y especialmente En el río de la Plata En su lucha Para devolverle el gobierno A Manuel Uribe Su aliado En el Uruguay Empiezan los sucesos Que van a desembocar En su guerra Con la Inglaterra Y con la Francia ¿Cuál fue el pretexto Para que los ingleses Y franceses Entraran a nuestro territorio Sin permiso? Llegar al Paraguay Había dos razones Para que Rosas No permitiera entrar A ingleses y franceses Que las podemos tener en cuenta Para hacerle una crítica Y para prestigiar su causa La primera Los extranjeros No entran a nuestro territorio Sin pedirle autorización Al gobierno de la república La segunda Cerrar los ríos A los barcos extranjeros Le permitía a Buenos Aires La preeminencia Sobre el resto del país Es la vieja lucha De las provincias Contra el centralismo porteño Hay algo que no entiendo Amigo Guido No entiendo Que haya patriotas americanos Que por simpleza partidista De estar en contra Del dictador Se pongan del lado De los invasores extranjeros Esa felonía Ni la tumba Debe perder Dirá San Martín La lucha por la soberanía Completa La lucha por la independencia Es de su mismo fervor Si yo fuera más joven Le dirá a Rosas Estaría ahí con usted Pongo a disposición Lo que queda De este cuerpo maltrecho Para que usted Haga En lo que le concierne Al mejor al país Así Rosas se ganaba El apoyo y el prestigio Del libertador San Martín En momentos terminantes ¿Y a quién le se refería San Martín Cuando decía La felonía Si los ingleses Y los franceses Vinieron al plata Es porque también Hubo algunos Que lo fueron a buscar Búsquenlos En los billetes De nuestra historia Mitre Sarmiento Ahí está la clave Ellos lo fueron a buscar Para sacarlo a Rosas No pensaban Que el restaurador Se la iba a aguantar Faustino Valentín Quiroga Más conocido Más conocido como Domingo Sarmiento El maestro El hombre que impulsó La educación en el país Y que también Daría el primer censo A la Argentina Algunos datos De ese censo Éramos un millón 700 mil argentinos 20 años antes de ese censo Que fue en 1869 En la provincia de Buenos Aires El 25% de la población Estaba con Rosas Y eran negros 20 años después Cuando se realiza ese censo Ya no están ¿Por qué les mencionaba Sarmiento Este hombre que según San Martín Merecería una felonía Difícil de olvidar Porque en esos momentos En que Rosas está combatiendo A ingleses y franceses Sarmiento Escribe en las páginas Del Mercurio El gran diario De los chilenos Aprovechemos que Rosas Está peleando En sus espaldas Para que Chile Penetre en la Patagonia ¿Por qué? Porque Chile es el único país Que podía civilizar Esas tierras ¿Saben qué pasó Con esa historia? Cuando Sarmiento Fue presidente de la república Y teníamos el litigio Territorial con Chile El presidente de Chile La diplomacia chilena Recordó las palabras De Sarmiento En su diario El propio presidente De los argentinos Reconoce Que la Patagonia Tiene que ser chilena Contra esos hombres también Como Matías El restaurador Hay una figura En nuestra historia Que se había ido Había liberado Tres países Cuéntame Se llamaba José Algunos dicen Que era hijo De una India Nosotros los conocemos bien Es el libertador San Martín La figura más alta De la patria Yo lo llamo El alma de la patria Porque el padre de la patria Le hubiera quedado chico La cuestión es que San Martín Es recordado Por sus virtudes militares Y algunas educacionales Pero nadie Nadie recuerda Que San Martín Era el más grande Analista político De aquellos tiempos Y desde Europa Va a decir Las palabras exactas Que definen El conflicto Con los ingleses Y con los franceses Que vengan Si quieren venir Lo dijo otro general Que vengan Estoy persuadido Que los ingleses Y los franceses Podrán conquistar La ciudad de Buenos Aires Para quedar En breve Sitiados por Rosas Y rendirse Les digo algo Amigo Guido Ingleses y franceses Van a chocar Contra la firmeza Del restaurador Lo que me preocupa Es que a veces Esa firmeza Se vaya más allá De lo razonable En 1829 San Martín Está en Montevideo No quiere desembarcar En Buenos Aires Por una razón Su antiguo lucrateniente Uno de sus mejores Oficiales de carrera Juan Lavalle Acaba de fusilar A Manuel Dorrego San Martín No quiere desembarcar Por una razón Yo no voy a ser El verdugo De mis compatriotas Y saben una cosa Acá hay dos partidos Los federales Y los unitarios Y lamentablemente Para que haya paz En el país Uno tendrá que erradicar Al otro Y yo no seré El verdugo De mis conciudadanos El papel Que San Martín Niega Y por eso Se exilia En Europa Lo va a adoptar Don Juan Manuel De Rosas Carlos de Alvear Una figura También Histórica Que después de ser Rival de San Martín Rival de Artigas Terminará siendo Colaborador de Rosas Le dirá alguna vez A San Martín En Europa Sabe una cosa general A usted se le cayó El palo de la mano Y terminará En una trifulca La cuestión entonces Es que a Juan Manuel De Rosas Le tocará Imponer orden En el país Los que tenemos Un poco de memoria Sabemos que el orden En la Argentina Siempre viene con Ríos de sangre Se calcula Según historiadores Contrario a Rosas Que aproximadamente En los años de Rosas Fallecieron 50.000 personas Entre guerras Persecuciones Y asesinatos Rosas Muy por el contrario Aceptará las críticas Y dirá Todo lo que se hizo En el país Fue bajo mi mano Y bajo mi conciencia Inclusive Él va a justificar El fusilamiento De Camila O'Gorman A la cual No cedió Ni siquiera Los ruegos De su propia hija Para que evite Matar a su amiga del alma Camila O'Gorman Era una chica Bien De una familia Bien Que se había escapado Con un cura Y había quedado Embarazada A Rosas No le tempró el curso Para no fusilarla Con el bebé Y la criatura Todavía en el seno Matarla A todo esto ¿Quién reivindica La crueldad de Rosas Para imponer orden En el país? Nada más Ni nada menos Que Inglaterra Inglaterra venía A hacer negocios En el país Le hacía rato Y le hacía falta A un hombre Que impusiera orden Para que sus negocios Marcharan Sobre ruedas Argentina tenía Una deuda Con Inglaterra Por intermedio Del famoso empréstito De la Baring Brother Que involucra Al primer presidente De los argentinos Bernardino Rivadavia Un millón de libras